El Señor le llama El Señor me muestra una visión Puedo ver el mapa de México Puedo ver el nombre de la ciudad Donde mi visión, mi vista se introducía Cuando esto ocurre Estaba yo parado al frente de una casa El Señor me muestra el número de la casa El Señor me muestra la calle de aquella casa Mi visión, mi vista Entra en aquel lugar y veo un hombre postrado Yo le pregunto ¿Conoces a esta persona? Él llorando dice, ese es mi padre ¿Cómo es posible usted le conoce? Yo le digo yo no le conozco pero mi Dios le conoce Yo quiero decirte que aquí hay un Dios poderoso Aquel varón me dice Si mi padre tiene cáncer No puede levantarse Nadie en México de mi familia Crea al Señor Yo soy el único cristiano Yo le dije tú sabes qué Hoy es día de bendición Porque por medio de ti tu familia Se va a convertir en México Levanta tus manos ahora Aquel varón levantó sus manos Olé por él, cayó Se levantó Seguimos en el servicio Señor sigue haciendo cosas maravillosas Eso fue un día Miércoles ¿Verdad? El día jueves Estábamos en el auditorio El primero que llegó al auditorio Gritando fue aquel varón Llegó donde estaba yo Y le dijo Hermanos antes de que comience el culto Te tengo que testificar Lo que pasó en la noche de ayer Yo me fui a mi casa Y llamé hasta la ciudad Allí hasta Ciudad de México Cuando llamé Pues hay una hora de diferencia Ayer era más tarde Pero mi madre todavía estaba levantada Y te voy a decir por qué Mi papá no se podía mover No podía hablar No podía hacer nada Estaba allí tirado en la cama ¿Qué ocurre? Mi madre viene de visitar a mi hermana Cuando entra en la casa Va a visitar Va a ver dónde está mi padre Cómo está mi padre Cuando entra en el cuarto Encuentra que mi padre no está en la cama Ella asustada Creyendo que pasó algo Llamó a mi hermano A ver si mi hermano se lo había llevado Pero mi hermano no lo tenía De momento Mientras está hablando con mi hermano Por teléfono Escuchó un ruido en la cocina Empezó casi a minar a la cocina Cuando entra en la cocina Encuentra que su esposo Con una escoba Está barriendo el piso de la cocina El Señor El Señor es 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 Aleluya Y los ojos de los ciegos Se abrirán Ellos verán El oído de los sordos El Señor es Y los ojos de los sordos El Señor es Su voz y oír al poderoso de Israel Aleluya, aleluya Levanta tus manos al cielo Señor me ha mostrado el país del Salvador Ahí hay un varón, tu hermano Que tiene principio de quíster En sus riñones No le conozco a usted No conozco a tu hermano Ni conozco a tu vida Pero el Señor conoce tu vida Y conoce la de tu familia Y así te dice el Señor Voy a empezar a bendecir a tu familia Primeramente con Comienzo con tu hermano Te dice el Señor Que me sirve Luego voy a cautivar a tus dos hermanas Dice el Señor Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Estoy viendo un fuego ahora que está entrando por tus hombros Está pendiente de la ¿Conoces el país del Salvador, baron? Soy de allá ¿Eres de allá? Pues tienes familia allá Tengo mi hermano, aleluya ¿Tu hermano está allá? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo tres Dos hermanas ¿Dónde están tus hermanas? Una está en San Francisco Y la otra en Las Vegas ¿Las dos aquí en Estados Unidos? ¿Le sirven al Señor ellas? No Aleluya ¿Y tu hermano en El Salvador? Él le sirve Él le sirve al Señor Pues sabes que tu hermano comienza ahora Con una restauración El Señor va a operar sus riñones Así me dice el Señor No voy a sanar sus riñones No Se los voy a poner nuevos Dios ¡Ah! Dios Toca ahora Saba rebazo Hay quien le alaba Hay quien alaba a Cristo Hay quien alaba a Cristo Hay quien alaba a Cristo Ahora 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 ¡Eh! Erere pa' sanja Erere pa' sanja Erere pa' sanja Él le sirve Aleluya 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 ¡Máterlo allí! No le fuentes ¿Está pendiente de él? ¿Está bajo la unción todavía? Oro boya Linda Tu hija ¿Dónde está tu hija? ¿Tienes una hija? Aleluya Levanta tus manos porque Dios va a contestar peticiones en este día Aleluya, levanta tus manos allí donde estás ¿Me conoces? ¿Nunca me habías visto? Nunca Levanta tus manos al cielo Este es un precioso ministerio para ti Señor, voy a imponer mis manos sobre ellas Un ujier venga, por favor Manténle allí paradita, pon tus manos, pon tus manos sobre ella Manténle allí paradita, cierra tus ojos Pueblo, cierra tus ojos un momento Aleluya, aleluya para vos Yo quiero que todo el pueblo Que quiera unción nueva en este día Que levante sus manos al cielo Que esté buscando una nueva dimensión en Dios El Señor me dijo, vas a ir a Virginia Y vas a hablarle a mi pueblo de la cuarta dimensión Hay una nueva dimensión Donde estoy introduciendo a mi pueblo ¿Cuántos están listos para la nueva dimensión en el Señor? Está pendiente de ella Todo el pueblo con sus ojos cerrados En el nombre de Cristo Jesús Padre, aún antes del mensaje Yo declaro una unción especial Moverse en este lugar Te estoy viendo en visión Predicando ahora Y en el nombre de Cristo Jesús Señor de lo que tú me has dado Ahora empieza a llenar su vida Ahora empiezas a poner carbón Ahí está, ahí está Ahí estoy sintiendo el espíritu fluyendo Ahora Oh, el pueblo ahí con sus ojos cerrados Diciéndole dame Señor a mí también Ahora, 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 ahora Eso es, eso es, eso es Oh, gloria a Jesús Oh, gloria a Jesús Oh, gloria a Jesús Lo que está sintiendo ahora es Espíritu Santo Una unción nueva Ahora yo declaro sobre tu vida Pueblo levanta tus manos al cielo Empieza a declarar una unción nueva Sobre tu vida ahora Dile poderoso lléname ahora Poderoso tócame ahora En el nombre de Cristo Wow, estoy viendo una luz sobre ti ahora Y una luz está cubriendo este lugar Su voz se oirá Nadie Nadie, nadie, nadie Óyeme bien, óyeme bien Espíritus de maldad Demonios, Satanás Nadie Lo detendrá Estoy buscando a dos o tres Dos o tres No tienen que ser todos Dos o tres Ahora pasa Eso que estás sintiendo ahora en tu cuerpo Te sientes como en el aire Es la unción de Dios Óyeme bien Dios ha depositado una unción nueva sobre ti Ahora bien A los que Dios da De ellos pide El Señor Te entra y te introduce Un nuevo nivel Así en tu juventud Empieza a buscar del Señor Como nunca antes Porque Dios va a usarte ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Él es el poderoso El poderoso Aleluya Dale un abrazo Dale un abrazo ahí a tu hija ¿Estás listo para la bendición del Señor, pueblo? Yo ando buscando a alguien Como decía ahorita Dos o tres Que se atrevan a alabar al Señor radicalmente Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios ¿Qué pasa? No te oigo Virginia No te oigo Dile más fuerte ¿Cuántos están listos para ver cosas maravillosas en este día aquí? Estoy sintiendo el Espíritu Santo De una manera especial Pero tengo palabras de Dios para ti Tengo que parar aquí Voy a entrar a la palabra ¿Estás listo para escuchar palabras de Dios? Óigame Qué contento estoy de estar una vez más por aquí ¿Cuántas caras nuevas en este lugar? El mismo varón Una cara nueva No te había visto Qué bendición del Señor ¿Cuántos de aquí ¿Cuántos de aquí de la iglesia No me habían conocido antes? Déjenme ver Aleluya Qué hermoso Estamos creciendo cada vez más Y más dale un aplauso al Señor Para Para aquellos que no Me conocen Déjenme decirles que aquí yo estoy en mi casa hoy Y estoy contento de estar en mi casa Oh gloria Muchos años ya Tenemos viniendo hasta aquí Cada vez vemos más y más al Señor moviéndose Estos tres días no serán la excepción Vamos creciendo De gloria en gloria De bendición en bendición De victoria en victoria De poder en poder ¿Cuántos están conmigo hoy? Yo siento a Dios en una manera especial Bueno verdaderamente Hemos tenido un concierto hoy De gratis Ay de cuánto se goza Aleluya Conmigo anda mi amada esposa Por aquí Levanta tu mano mi amor Aleluya La mujer más hermosa del mundo No se me ponga bravo hermano Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Señor Yo sé que hay hermanos que quieren escucharle cantar Pero vamos a entrar al mensaje Ahora Luego ya va a estar ministrando Conmigo anda este caballero Creo que muchos ya le conocen Estuvo por aquí Ministrando tremendamente Me cuenta que el Señor se movió Aleluya Este es mi padre Para aquellos que no lo creyeron en aquel entonces Pues créalo ahora ¿Qué ustedes creen? ¿Nos parecemos? Lo único que yo soy un poco más buen mozo ¿Qué ustedes creen? No me mueve mi Dios Para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Tú me mueves Señor Muéveme al verte Clavado en esa cruz Y escarnecido Muéveme a ver tu pecho tan herido Muéveme a ver tus afrentas Y tu muerte Nada tienes que darme Señor No, nada tienes que darme Señor Porque te quiera Porque aunque no hubiera cielo Yo te amara Y aunque no hubiera infierno Te temiera Y lo mismo que te quiero Te quisiera Dios le bendiga La mayoría que me conoce Bueno, para los que me conocen Soy su hermano Baez Y para los que no me conocen también Aleluya Pues Bueno, ya ustedes saben Yo soy predicador desde que tenía ¿Qué? 13 años Pero antes que andaba con el hijo mío Predicando por todas partes Cuando él llegaba Lo presentaban como el hijo del hermano Baez Ese es el hijo del hermano Baez Ahora donde yo llego Me presentan Es como el papá de Dioni Pero de una forma o de otra Es necesario que él crezca Y que yo Crezca también Dios le bendiga Aleluya Mira a alguien a tu lado Y dile Estamos en fiestas Estamos en fiestas No te equivoques No he venido a un culto más No he venido a una campaña más He venido a gozarme En la fiesta espiritual Que mi Dios me tiene preparado Aleluya Sin más preámbulo ¿Está listo usted Entrar en la cuarta dimensión? Prepárate porque Dios Va a hablar a tu vida En estos tres días Entremos a la palabra del Señor En este momento Vayamos A primera de Corintio Capítulo 15 Aleluya Vamos a considerar el verso 45 al 50 Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Te adoramos Señor Te adoramos Dios Gracias Gloria al Señor Mi alma te bendice Jesús Eso es Alábale ahora Que Él es bueno Alábale ahora Que Él es bueno Adoramos tu nombre Jesús ¿Está listo para gozarse En el Señor pueblo? Nos vamos a primera de Corintio Capítulo 15 Vamos a considerar el versículo 45 Al 50 ¿Lo tienes? Pues quiero que levantes esa Biblia en alto Al cielo que se vea Vamos a ver Araposonda Y arbusia Repite conmigo Esta es La palabra del Señor Yo la creo La recibo Y la concibo En el nombre de Jesús Dice así su palabra en el versículo 45 Gloria al Señor Así también está escrito Fue hecho quien El primer Dígalo Primero El primer hombre Adán Fue hecho Alma viviente El postrer Adán Espíritu que Vivificante Tenemos dos naturalezas Número uno Dígalo Viviente Número dos Que cosa Eso es Está conmigo Dice el versículo 46 Más lo espiritual No es lo primero Sino que Lo animal Luego que Lo espiritual El primer hombre Es de la tierra terrenal El segundo hombre Que es el Señor Es del cielo Cual el terrenal Tales también Los terrenales Y cual el celestial Tales también Que Y así como hemos traído Óyeme bien Como hemos traído La imagen del terrenal Traenemos también La imagen del celestial Pero esto digo Hermanos Que la carne Y la sangre No pueden heredar El reino de Dios Ni la corrupción Heredará La incorrupción Cierra un momento Tus ojos Y dale gloria Al Señor Diciéndole Te doy gloria Gracias Anticipadamente Te bendigo Porque sé Que vas a hablar A mi vida Eso es Quiero escuchar A alguien Hablando con el Señor Ahora Diciéndole Padre Ahora háblame Gloríficate Señor Gloríficate Señor Ahora Gloríficate Señor Ahora Dile Tengo abierto Mi corazón Para que me hables Para que lo llenes Con tu palabra Padre amado En el nombre de Jesús Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tu pelo lavándote Señor Dándote gloria Y honra Porque creemos Que eres verdadero En este lugar Porque has de hablar Padre Desde el laico Hasta el pastor Desde el obrero Hasta el nuevo convertido Y te has de manifestar En una manera especial Y has de usar En este día Mi intelecto Para bendición De tu pueblo Padre Te damos gracias Por todas tus bendiciones En el nombre De Jesús Levanta tu mano Derecha al cielo Y repite conmigo Estoy listo Para la cuarta dimensión Pueden tomar Sus asientos En este día Aleluya Y el que se atreva A darle un aplauso Al Señor Desde su asiento Que lo haga Pero con gozo Aleluya Aleluya Y cuando el pueblo Del Señor Alabo a Dios Eso es No se me duerma Vamos a ver En estos tres días Vamos a estar hablando Acerca de la cuarta dimensión Amén Mientras estaba orando El Espíritu Pues me urgía Hablar acerca De este profundo tema Yo quiero Que usted tome Mucha atención En estos tres días Porque Dios Va a introducirte En un nivel nuevo Estás listo Pueblo de Dios Oh Creemos que el Señor Va a empezar a hacer Cosas mayores Creemos en un Dios Más que suficiente Aleluya Así que vamos a tomar Bastante atención Para que Para que no pase O no me pase Como le pasó al pastor Verdad Que estaba en su iglesia Predicando Un día Un día un sermón Tremendo Y pues Cuando termina De predicar Él se baja Del púlpito Se acaba La predicación Se acaba El culto Y uno de sus miembros Van donde el pastor Y le dice Pastor verdaderamente Que inteligente Es usted Yo Con el único hombre Que lo pudiera comparar Es con Einstein Es más Usted es más inteligente Que Einstein Pastor Wow Que bien se sintió el pastor Oh gracias 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 Se fue para su casa Muy contento Por lo que le había dicho Aquel varón Pero se quedó Toda la semana Pensando Oye yo más inteligente Que Einstein Porque mi miembro Ha dicho esto Llegó el otro domingo Y antes de predicar El mensaje Fue donde el miembro Donde aquella persona Que le había dicho Y le preguntó Por qué Me dijiste Que yo era más inteligente Que Einstein El hombre le dijo Bueno pastor Lo que pasa es que yo leí Acerca de Einstein Y pues La biografía de Einstein Dice que En toda la tierra Einstein Era tan inteligente Que en toda la tierra Habían solamente Diez personas Que podían entender Pero usted pastor El domingo pasado No lo entendió nadie Que tremendo Es el Señor Aleluya Así que en estos tres días Quiero que pongas Bastante atención Porque vamos A comer carne ¿Cuántos están listos Para comer un buffet Espiritual De parte de Dios? Dale ese aplauso A su gloria Aleluya Ok Vayamos rápidamente Una vez más Donde habíamos leído En primera de Corintio Ora bonza Siento tu presencia Señor Capítulo 15 Veamos una vez más Lo que dice El versículo 45 Dice Así también Está escrito Fue hecho El primer hombre Adán Alma viviente El postre Adán Espíritu Vivificante Mas lo espiritual No es lo primero Sino que Dígalo fuerte Y luego que Mira a alguien A tu lado Y dile Tú eres Un animal No, no, no Es broma Ey Lo dice la Biblia Ok La palabra del Señor Nos habla acerca De dos naturalezas Alguien diga Dos naturalezas Primeramente Nos habla acerca De la naturaleza Animal La naturaleza Terrenal Ok Lo material Lo que vemos Lo que oímos Lo que sentimos Lo que está A nuestro alrededor Esa es la naturaleza Animal La naturaleza Material Ahora bien Dios nos habla Acerca de una Segunda naturaleza Esta es la naturaleza Celestial Divina Espiritual Así que yo Ahora mismo Mientras estoy hablando Estoy viviendo En dos naturalezas Yo cuento Con cuantas Dos naturalezas Cuento con la naturaleza Física Y cuento Con la naturaleza Divina La naturaleza Espiritual Y la naturaleza Terrenal Ok Ahora bien Yo sé que nosotros Cada uno de nosotros Queremos vivir una vida De bendición No estoy equivocado Habrá alguien que quiera Que no quiera bendición Sino destrucción Yo creo que no hay nadie En este día aquí Verdad que sí Todos queremos vivir Una vida de prosperidad Una vida de bendición Una vida de victoria Si ese eres tú Levanta tus manos Aleluya Y di yo quiero Una vida de victoria Eso es Todos nosotros No queremos enfermedad Queremos sanidad Verdad No queremos pobreza Queremos prosperidad No queremos que nuestros hijos Pasen hambre Queremos que nuestros hijos Estén bien Que nuestro matrimonio Sea un matrimonio De bendición Un matrimonio De victoria Un matrimonio De poder ¿Cuántos están conmigo En este día? Ahora bien Hay algo bien interesante Acerca de cómo alcanzar La bendición Juan el apóstol Juan que es el apóstol Más anciano de todo El que llegó hasta el final Uno de los apóstoles Más sabios De todos los doce apóstoles Juan el gran apóstol En su ancianidad En su vejez Escribió la tercera epístola De Juan Y el segundo versículo Dice amado Yo deseo Que seas prosperado Dígalo conmigo Dios Desea Que yo sea Prosperado Dile una vez más Prosperado Dios quiere Que yo sea Bendecido Aleluya Cuando hablamos De prosperidad No estamos hablando Singular O solamente De lo económico O de tener un carro Muy caro O una casa muy buena En la playa No Cuando hablamos De prosperidad Hablamos De vivir bajo La potencia De Dios De vivir bajo El propósito De Dios Yo ser La vida De propósito Que Dios Me ha enviado Oh dale ese aplauso A la gloria De Dios Aleluya Es la panza Esa es La verdadera Prosperidad Ahora bien Yo tengo Que entender Que Dios Desea que yo sea Prosperado Pero Juan sigue diciendo Yo deseo que seas Prosperado Y que tengas Salud Dígalo Que tengas Salud Ahora bien El misterio Lo desarrolla Juan cuando termina Diciendo Así como prospera Tu alma Oh wow Así que en estos tres días Como dije Vamos a hablar acerca Del mundo espiritual Vamos a hablar acerca De la cuarta dimensión Los psicólogos Hablan acerca De las tres dimensiones Que nosotros vivimos De lo material Diciendo Todo lo que se ve Todo lo que se toca Todo lo que se siente Es irreal Lo que no se ve Lo que no se siente Lo que no se toca No es real Ok Lo que se toca Es lo real Así que Los psicólogos Dicen que todo lo que usted Puede sentir Esa es la verdad Lo que no puede sentir O ver Esto es mentira En otras palabras El mundo espiritual No existe Lo que existe Es la materia Pero sabes que Cristo Y la psicología de Cristo Me enseña Totalmente Lo contrario De lo que enseñan Los psicólogos La palabra de Dios Me enseña Que para yo ser Un cristiano próspero Y de bendición Tengo que cambiar Mi manera terrenal De pensar Y entender Que lo físico Lo que toco Lo que veo No es real Dígalo No es real Ay, 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 si, 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 lo dije No es real Lo que yo toco Lo que yo veo Lo que yo siento Lo que es real Es aquello que ni veo Ni siento Ni toco Es por eso La fe La certeza de que La convicción de que Ahora pasa Vamos a ver algo aquí rápidamente Yo quiero que usted entienda El contraste del mundo espiritual Y del mundo material Arriba dice Las cosas que son No es más que el resultado ¿De qué? De las que no son Aquí a la izquierda Puedes ver como se hace el regalo Digamos que este es el ambiente El mundo espiritual A la derecha ves el regalo completado Yo quiero que para que usted entienda Se vaya conmigo A Génesis En Génesis En el libro de los principios Encontramos al Dios Todo poderoso ¿Qué le parece si nos vamos De viaje para allá? Se agarra de sus asientos Y llegamos de viaje Vamos a ver al Señor La Biblia dice que Dios Está creando el universo Cuando Dios crea el universo Cuando Dios crea la tierra No existía la tierra Dígalo No había nada Pero que fue lo primero Que hizo el Señor El Señor habló Las cosas A la existencia Así que la fe Es el motor Que mueve las cosas Del mundo Porque Dios dijo Sea la luz Cuando no había luz ¿Y qué ocurrió? Fue la luz De momento el Señor Mira Hacia allí un bulto de tierra De momento el Señor Tira aliento de vida Aliento en hebreo Viene de la palabra Neuma Que significa viento Espíritu De vida Cuando aquel terreno Cuando aquel bulto de tierra Recibe el aliento de Dios Se levanta el hombre Ahora bien Mi cuerpo Vino No del mundo material Quiero que entiendas esto Nosotros no vinimos De la materia Nosotros Vinimos Del mundo espiritual ¿Por qué? Porque el hombre No existía Pero el hombre Salió Del aliento Del espíritu De Dios Entonces eso quiere decir Que si de momento Yo voy al médico Y el médico me dice ¿Sabes qué? Tienes cáncer En los pulmones Y no hay cómo operarlo Solamente te vamos a dar Quimioterapia A ver cómo podemos hacer Pero realmente Es muy poca Las posibilidades de vida ¿Qué yo voy a hacer? Me voy a ir a llorar Porque el médico Me dijo que no hay posibilidades Para mí Me voy a tirar A decirle hermano Solen por mí Porque me estoy muriendo No, 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 no Yo tengo que entender Que cuando la GMC Cuando la Ford Cuando la Chevrolet Creó el carro Último modelo No solamente creó el carro Tuvo que crear piezas Para el carro Que iba a hacer Después tiró el carro Y guardó las piezas Cuando la pieza De mi carro Se me daña Lo primero que tengo que hacer Es ir donde Hicieron Crearon mi carro Voy al autoparty Y le digo Mi carro es GMC Mi carro es tal marca Tal año Esto es lo que le falta Ellos van y buscan La pieza De donde crearon el carro Y me la pasa Si mi pulmón Está destruido Lo primero que tengo que hacer Es llegar Al mundo espiritual Y buscar mi Oh, yo no sé Si me escuchas En Abazón Me está siguiendo Me está siguiendo Pero me está siguiendo Vamos a ver Algo bien interesante La materia Depende De que cosa Del resultado En donde Grábate eso La materia Lo que yo veo Lo que yo toco Y siento Depende de lo que está Pasando en mi mundo espiritual Sea yo creyente O no sea creyente Estoy viviendo En dos mundos Uno espiritual Y uno físico Oígame Muchas veces creemos Que lo espiritual Es el resultado De lo físico Pero no es así Oígame No es así Lo físico Es el resultado De lo espiritual Hay muchas personas Que están teniendo Oh, yo siento La unción de Dios Uh Problema y problema Con el matrimonio Problema y problema Con el esposo Y lo primero que dicen Es vamos a ir Al psicólogo Es lo primero Que tenemos que hacer Para ver si nuestro Matrimonio se arregla Van al psicólogo Los dos Y después que salen Del psicólogo Salen más locos Que como entrar Ay, 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 ay ¿Por qué? Porque no hemos entendido El principio De Dios Yo tengo que contar más Con lo que no veo Que con lo que estoy viendo Óyeme bien Si el médico Si el médico me dijo Estás destruido Si aquel otro me dice Tu hijo No sirve para nada Tu hijo nunca se va a levantar Tu hijo nunca va a ser libre De las drogas ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a entrar En mi mundo espiritual Cuando entro En mi mundo espiritual Yo tengo que ver Las cosas que son Como las que no son Y las que no son Como las que son Entonces ya es que empiezo No, no, no ¿Sabes qué? Mi hijo es un evangelista Mi hijo es una persona De bendición Mi matrimonio es ¡Oh! ¡Se rabosa! ¡Anda, rabosa! ¡Oh, dar ese fuerte aplauso A su gloria! ¡Oh, rabosa! Dile al Señor Siento tu gloria Entonces la materia Depende del resultado En lo espiritual Ahora el espíritu Depende De lo que crees Y confieses Esa es la fe ¿Y el justo por qué? Vayamos una vez más A lo que nos dice La palabra del Señor Aquí donde estamos En primera de Corintios Capítulo 15 Mmm Ok Y sigamos viendo Lo que dice El versículo 47 Ok Veamos una vez más Y analicemos una vez más El versículo 45 Dice Así también está escrito Fue hecho el primer Hombre Adán Alma Dígalo Viviente Oh Alma viviente Ahora bien El postre Adán Que fue hecho Dígalo más fuerte Ok Entonces El primero Es hecho Alma Viviente Dígalo una vez más Viviente El segundo Es hecho Espíritu Vivificante Ahora Dios Nos da la opción Lo que nosotros Llamamos El libre Albedrío Me está escuchando La opción De escoger Que yo voy a escoger Yo tengo que escoger Es más Vamos a verlo aquí Para que entiendas Mejor lo que estamos Hablando En este día Vamos a ver este hombre Está un poquito flaco Pero No se preocupe Ok Dios crea el cuerpo Ahora bien Cuando Dios crea Nuestro cuerpo Dios crea Dos naturalezas En nuestro cuerpo Primeramente La naturaleza Del alma Ok Y segundo La naturaleza Del espíritu Ahora bien El alma Es la parte del hombre Donde se asientan Todos nuestros Sentimientos Ok En otras palabras Nuestro corazón Cuando la Biblia Se refiere al corazón No se está refiriendo A la pompa de carne Que echa sangre Se está refiriendo A nuestra alma Porque en mi alma Se asientan Todos los sentimientos De mi vida La Biblia dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Así que mi corazón Mi alma Es engañosa ¿Por qué? Porque en mi alma Habita un virus Un virus Un virus Que comenzó Desde el primer Adán Un virus Que se llama Pecado Alguien diga Pecado Ahora bien El pecado Me ha separado De mi naturaleza Espiritual Mi espíritu No peca El que peca Es mi alma Por eso la Biblia dice Toda Alma Esa Ok Entonces Mi espíritu Es la parte De mi vida Que viene de Dios Es más Váyase conmigo Rápidamente A Eclesiastes Capítulo 12 Versículo 7 Y diga un fuerte Gloria a Dios Ay, ay, ay Yo dije un fuerte Gloria a Dios Vea lo que dice La Biblia aquí Eclesiastes 12 7 ¿Lo tienes? Mira lo que dice Y el polvo Vuelve a la tierra Está hablando Cuando el hombre muere Ok Nosotros que somos polvo El polvo vuelve a la tierra Como era Y el espíritu ¿A dónde vuelve? A Dios Que qué Que lo dio Así que Dios Me dio Su espíritu Mmm Me estás escuchando Mi espíritu Es la parte divina Que está dentro De mí Aleluya Por eso es que Todas las personas En la tierra Sean indios Sean lo que sean Siempre Andan buscando adorar A un Dios ¿Por qué? Porque hay algo Dentro De ellos Que aunque ellos Nunca hayan sido Predicado Hay algo que lo dice ¿Sabes qué? Existe un ser Más grande que tú Existe un ser Mayor que tú Y ese ser Es Dios Tienes que adorar A Dios Tienes que adorarle Tienes que buscar Cómo adorar Oh Wow Entonces empezamos A ver los aztecas Adorando la serpiente Adorando al sol Adorando cuantas Otras cosas Empezamos a ver Los indígenas Tratando De adorar A dioses ¿Por qué? Porque el pecado No les deja ver Quién es El verdadero Dios Pero dentro De ellos Hay un Espíritu ¿Me estás siguiendo? Ahora bien Vamos otra vez Al mismo punto Dios Nos da La disponibilidad O nos hace Elegible Para poder tomar Una de dos opciones Vivir conforme A mi alma Si vivimos Conforme a nuestra alma Que es vivir conforme A mi alma Conforme a mi alma Es vivir conforme A los conceptos De mi corazón Conforme a lo que yo veo Conforme a lo que yo siento Conforme a lo que yo toco Si yo vivo Conforme a mi alma La Biblia dice Que viviré Una vida Viviente Dígalo Viviente ¿Por qué? Porque mi alma Hoy yo siento La gloria del Señor Mi alma Es viviente Ahora Hay una gran diferencia Cuando yo vivo En mi espíritu Yo no vivo Una vida viviente Yo vivo Una vida ¿Qué? Viviente Vivificante Ok Si vivo Una vida viviente Esta es una vida viviente Hermanito ¿Cómo estás? Ahí llevándole Ahí con pruebas Con luchas Con tibulaciones Con enfermedad Pero aguantándome Ahí aguantándome Llevándole hermano Esa es una vida viviente ¿Qué es una vida vivificante? Una vida viviente Es vivir la vida Una vida vivificante Es dar vida Mientras estás viviendo Oh Yo no sé si alguien Me está escuchando En este día En otras palabras Si yo vivo Una vida vivificante Cuando el doctor Me dice Tu hijo Tiene un gran soplo En el corazón Y es inoperable Hay que hacerle Una operación A corazón abierto Entonces Yo entro En mi espíritu Vivificante Y en mi espíritu Vivificante Yo empiezo A creer La palabra de Dios Y a declarar Que el cuerpo De mi hijo Va a crearse Un corazón Nuevo Oh Entonces mi espíritu Empieza a ser Un espíritu Creativo ¿Por qué? Porque mi espíritu Viene de Dios Dios Es un Dios Creativo Vea rápidamente Lo que dice En Romanos Capítulo 8 Versículo 29 Y no vamos a abundar Mucho en esto Esto es bien profundo Este capítulo Pero solamente Vamos a tocarlo Por encimita Rápidamente Oh y diga Gloria a Dios Se está gozando Pueblo Hurra gozando Romanos Capítulo 8 Versículo 29 Dice Wow wow Usted está listo Yo no sé si usted Está listo Por ahí ¿Está listo? ¿Seguro? ¿Cuáles son las primeras Palabras que dice? Pare Pense un momento En esto Dios Me conoció El salmista David Dice Porque tú conoces Mi vida Aunque lo oculto Fui formado Mi embrión Vieron tus ojos Y en tus libros Fueron escritos Todos mis días Sin saltar uno de ellos Jeremías 39 Dice Porque yo conozco Los días Que tengo preparado Para ti Día de bendición Y no de maldición De victoria Y no de destrucción Para que tengas Un futuro de esperanza Entonces Entonces la Biblia Dice que Dios Me conoció Veamos lo que sigue Diciendo en el versículo 29 A los que antes Dígalo antes Entonces antes De crear el mundo Ya Dios Me había conocido También Los que Predestino Para que fuesen Hechos Conforme a la imagen De su hijo Para que él sea El primogénito Entre muchos hermanos Y a los que Y a los que Predestino Estos También Y a los que Llamó Estos También Y a los que Justificó Estos También Que pues diremos A estos Si Dios Es Con nosotros Oh dale un aplauso A ese Dios Todopoderoso En esta hora No vamos Entrar en detalle En este versículo Vamos a hablar Un poco más A profundo De eso En el día de mañana Pero yo quiero Que usted entienda Unos aspectos Bien interesantes Antes de seguir Hacia adelante La Biblia dice Que primeramente Dios me conoció Yo conocí A Dios Lo primero Que tengo que entender Es que Yo no soy La persona Que me veo En el espejo Ok pueblo Yo no soy El que me estoy viendo Tal vez yo soy Más bonito Que lo que me Tal vez usted Es más bonita Que lo que se ve No se ponga triste El verdadero yo Se encuentra Dentro de mí Ahora bien El verdadero yo Es eterno Dígalo Eterno Muchas palabras Se confunden Muchas veces En esta palabra Las personas Porque cuando dicen Eterno Solamente creen Que es que no tiene fin Pero si usted va Al diccionario Va a encontrar Que algo eterno No tuvo principio Dígalo No principio Ni fin Ay, 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 ay Entonces Esto quiere decir Que yo No tuve principio Ni tendré fin Tal vez usted Diciendo Oye pero que teoría rara Nosotros no somos dioses Si es verdad Nosotros no somos dioses Pero nuestro espíritu De donde vino De donde vino Del espíritu De Dios Que no tuvo Ni principio Ni tendrá fin Para que Dios Puso mi espíritu Dentro de mí Para que yo pueda vivir Conforme al espíritu Y romano 8 Dice Aquellos que andan Conforme al espíritu No hay ninguna Condenación Para los que están En Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino Conforme al espíritu Esto quiere decir Que si yo ando Conforme a mi espíritu No hay Condenación Para mí ¿Por qué? Porque cuando entro A vivir en el espíritu Vivificante Entonces mi espíritu Empieza a crear Dentro de mí Y empieza a Vivificar Mi alma Mi alma Es justificada Por medio de la sangre De Cristo Y por medio de la fe Ya no vivo Conforme al pecado Sino conforme a la justicia Del sacrificio Vicario En la cruz del Calvario Y su sacrificio Significa sanidad Significa bendición Significa poder Y gloria de Dios Pero terminemos ¿O terminamos ya aquí? ¿Terminamos ya? ¿Seguro? Ok, ok, ok Entonces Veamos rápidamente Lo que nos dice La palabra del Señor En primera de Corintios Capítulo 13 Versículo 12 Y estamos ya Finalizando por aquí Aleluya Capítulo 13 Versículo 12 Rápido, rápido, rápido Rápido Llegue conmigo Si lo tiene Diga gloria a Dios Mira lo que dice allí Dice Ahora vemos Por espejo Oscuramente Más entonces Veremos como Cara a cara Ahora conozco como Pero entonces Conoceré Ahora yo no estoy Viendo claramente Ahora yo solamente Estoy viendo en parte Ahora yo conozco Parte Pero dice Pablo En el futuro Cuando esta Carnalidad Esto de corrupción Se vista De incorrupción Cuando yo pase Completamente Después de mi muerte O de la venida de Cristo A una vida En el Espíritu Yo conoceré Como fui Conocido Óigame Entonces Lo que nos está diciendo La Biblia Es que en el principio De la creación Yo Mi espíritu Vivía con Dios Compartía con Dios Dios puso Espíritu de vida En mi Para que Para que conforme Al espíritu Y guiado Por el espíritu Santo Yo pueda Hacer decisiones Que me introduzcan A vivir En el propósito De Dios Voy a finalizar aquí Lo importante El primer concepto De introducirnos En la cuarta dimensión Es que ya usted No esté hablando Las cosas que ve No estés llorando Por las cosas Que siente No te sientas Frustrado Por las cosas Que tocas ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que esto es tan solo Pasajero Que esto No va a ningún lugar Vea lo que dice Rápidamente El último versículo En este día Que vamos a tocar Romanos capítulo 8 Versículo 24 Rapidito 8 versículo 24 Y dice así Porque en esperanza Fuimos salvos Pero la esperanza Que se ve Dígalo No es esperanza Porque a lo que Alguno ve Para que esperarlo Dice Pablo Pero si esperamos Lo que no vemos Con paciencia Lo agardamos Pudiéramos seguir Leyendo en la palabra Del Señor Diferentes versículos Que nos dice Que lo que nosotros Vemos Es tan solo Pasajero E irreal Pero lo que no vemos Es eterno Entonces Pablo Sigue hablando Diciendo nosotros Los que militamos En Cristo Jesús No militamos Conforme a la carne Sino conforme A que Al Espíritu Es por eso Es por eso que Pablo Dice Esta leve Pasajera Tribulación Oye Estamos hablando De un hombre Que metieron Lo abofetearon Lo apedrearon Lo tuvieron que tirar Desde arriba De una gran columna Para que se escapase Estamos hablando De un hombre Que lo latigaron Tanto Que casi no se podía mover Que su espalda Sangrienta y abierta Estamos hablando De un hombre Que le hicieron Tantos escarnios Que tenía todo su cuerpo Él dice Mi cuerpo Es la evidencia misma De mi apostolado En Cristo Jesús Un hombre cicatrizado Completamente Un hombre Que las pasó todas Él dice ¿Sabes qué? Todo lo que yo he pasado Es tan solo Una leve Tribulación pasajera Y no se compara Al gran peso De gloria Que yo llevo Que yo tengo encima ¡Oh! ¡Oh! Y dice Pablo Mientras peor la paso Más soy glorificado ¿Por qué? Esta es La visión De una persona Que vive en el Espíritu Cuando vemos el problema No lo vemos como un problema Lo vemos como nuestra próxima bendición Ponte pie en este día Y dale ese fuerte aplauso al Señor ¡Ey! Cuando veo mi enfermedad No ando por ahí llorando Diciéndole hermano Me estoy muriendo Ore por mí Pero ¿Para qué voy a orar por ti? Si ya te estás diciendo Que te vas a morir Te estás muriendo No, 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 no Yo digo ¿Por qué estás llorando? No, porque te dijeron Que estás enfermo No hombre, no llores No llores Que eso es tan solo El primer paso A mi próximo nivel Dios se va a glorificar En mi vida De tal manera Que no solamente Me va a sanar De la enfermedad Sino que me va a dar Una unción tan grande Que todos los que estén enfermos De lo que yo tengo Van a ser sanos Bajo el poder Del Espíritu ¡Oh! Yo estoy listo Para entrar En la cuarta dimensión De Dios ¿Cuántos están listos Para entrar? No te enfoques En tu destrucción Ahora vos andas No te enfoques En tu dificultad O vos y que vendé De la borsa